Yo vivo día y noche pensando en ti Y tú perdiendo el tiempo con él Dime dónde está que yo te quiero ver Si tu novio te deja sola Dime lo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dime lo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Un culito así no se encuentra en Ebay Este bicho es tuyo, te lo tengo en layaway Más ninguna tiene break Yo soy un pitcher, pero a ti te voy a hacer doble play Yo sé que eres fina, pero en la cama se hacha grey Jumando y bebiendo grey Lo siento por Casper, pero JLo se va con Drake Te llevo pan y yo ver un fin de semana Un polvo antes de acostarte y otro por la mañana Hay un chorrebojo que te tienen ganas Pero dile que tú eres de rey como lana Yo siempre me maltrato Viendo tus videos y tus retratos Dile a tu novio que ya se le venció el contrato Conmigo son de wax los arrebato Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Llegale, siempre sabe cuándo y dónde es Se trabo otras amigas que tienen novio también Cada que toco PR ella suelta su gato y cae donde papi Cuando me extraña quiere que le meta de sorpresa Llega a Medellín Con él siempre pierde y conmigo huir Te pienso todo el día bien nasty Miles de mujeres, miles en botellas No es chimba si tú no estás aquí Dile la verdad al bobo ese Que no le dan los niveles Y que tire a ver si puede A tu bebo, avísale Que este fin de semana La pasas con todo tu pan y no con él Yo no juego, avísale Que encontraste reemplazo Y que esperes pa' un rato Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Mambo Kings Hear this music DJ Luya Yo no juego, avísale Que encontraste reemplazo Y que esperes pa' un rato Y que esperes pa' un rato Pero no ya la sab Sin RM